Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 4 de octubre. Es jueves, por tanto, día eucarístico y día de pedir también por el aumento de las vocaciones sacerdotales, sacerdotales y religiosas. No dejemos de dar gracias a Dios por el regalo de la Eucaristía. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Francisco de Asís. Un santazo. La verdad es que uno se acerca a esta figura y uno se siente pequeñísimo, ¿no?, ante la labor de este hombre. Giovanni de Pietro Bernardone, así se llamaba. Nació en Asís en 1182 y murió en 1226. Religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana, casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor de Dios, la pobreza y la fraternidad, tuvo un inmenso eco e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez, la humildad del poverello de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal. Y su figura es valorada más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Hijo de un rico mercader llamado Pietro Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano de un cierto renombre en la ciudad. Había ayudado de este joven a su padre en el comercio de telas, de paños, y puso de manifiesto sus dotes de inteligencia, su afición a la elegancia, a la caballería. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perulla. Tras este lance en la soledad del cautiverio y luego durante la convalescencia de la enfermedad que sufrió, una vez vuelto a su tierra sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Poco después, en la primavera de 1206, tuvo Francisco su primera visión. Un pequeño templo, el templo de San Damián, San Damiano, medio abandonado y destruido, oyó, ante una imagen románica de Jesucristo, una voz que le decía, Francisco, ve y repara mi iglesia. Está hecha una ruina. El joven Francisco no vaciló, corrió a su casa paterna, tomó unos cuantos rollos de paño y fue a venderlos a una ciudad vecina. Luego entregó el dinero al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. Claro, esta acción desató la ira de su padre. Si antes habías censurado en su hijo cierta tendencia al lujo, ahora vio en aquel donativo que tiraba la casa por la ventana. La respuesta de Francisco fue quedarse desnudo, despojarse de sus propias vestiduras y devolvérselas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien temporal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar, con sus propios brazos pidiendo materiales y ayuda, las iglesias de San Damián, San Pietro y Merullo y Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula. El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Entonces el eremita se convirtió en apóstol y descalzo, sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda. Pronto empezó a tener también compañeros. San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. El Evangelio sin glosas. La orden fue reconocida por el Papa Inocencio III, que aprobó oralmente su modelo de vida y le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Fomentando su número de adectos, entró prontamente San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las damas pobres, las clarisas. Y años después, en 1221, se crearía la orden tercera, con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia el año 1215, la congregación franciscana se había extendido por Italia, Francia, España y se llamaba ya entonces Los Hermanos Menores. Incluso San Francisco quiso llevar la evangelización por tierras de Siria, de Marruecos, de Tierra Santa. Predicó en Siria, en Egipto y tuvo el famoso encuentro con Santo Domingo de Guzmán. A su regreso de los santos lugares, a petición del Papa Honorio III, hizo una regla, la regla franciscana. Redactó dos versiones. Una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobadas también por el mismo Papa. Durante este retiro, recibió los estigmas, que marchó en una etapa más contemplativa. Y según el testimonio suyo, esto ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus dos últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Antes de morir compuso el famoso poema Cántico de las Criaturas, o Cántico del hermano Sol. Falleció el día 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas dos años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la Iglesia de Asís, dedicada al santo. Bueno, podríamos seguir hablando de San Francisco de Asís. Me he comido hoy todo el tiempo, planteando a este gran santo, el tiempo que debería haber dedicado al Evangelio. Realmente el Evangelio de hoy es una invitación concreta a vivir todo esto que Francisco descubrió en el envío del Señor. El Señor envía otros 72, o sea, a todos, a laicos, a frailes, a curas, a todos. Poneos en camino, curad enfermos. El reino de Dios, decida a todos que Dios está cerca, que el reino de Dios está cerca. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, con la coherencia de vida, y también, si es preciso, con nuestras palabras. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos los franciscos y franciscas. Os quiero. Gracias. Son. Son. Gracias.